¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya habéis visto, antes de entrar en la miniatura, en el título y todo de este vídeo. Sí, hoy pues me ha apetecido hacer un mini vlog o algo así, decorando mi casa con los adornos ya de Navidad y todo porque hoy es 28 de noviembre y faltan dos o tres días para diciembre, el mes de la Navidad y todo y el frío y todo, 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 ¿vale? En este vídeo seguramente veréis a mi hermano porque me ayudarán algunas cosas, creo, igual luego se lo cruzó un cable y ya no me quiero ayudar pero en principio me va a ayudar, se lo he comentado y dice que le voy a leer el vídeo y todo ese rollo. Bueno, nada más, si tenéis ganas de ver este vídeo, pues seguir viéndolo, pero suscribiéndoos al canal para no perderos ningún vídeo más y también recordad que tenéis por aquí arribita vídeos anteriores, por si no los habéis visto y os interesa verlos, así que... No, no, ahora sales. No, no, pues te digo, no, no es basado, no yo. Bueno, pues, hijo de... No, no estoy bien. ¡Hala, no, qué fuerte! Encima en esta descanso les tengo las zapatillas. Hostia, que se me va a tener un literal, ¿eh? Vamos a empezar con la decoración de aquí, ¿vale? Ya están puestas las luces, que le ha puesto, pues, nuestra madre, porque, pues... Depende del año, las ponen un poco diferentes porque es muy complicado de poner, ¿vale? Vamos a poner las... Pues mierdas, estas... Estas cosas, ¿vale? Vamos a tener... O sea, no tendremos que haber puesto primero todos estos plásticos... Vaya, este sí que... Y luego poner las luces porque no se van a... Este... Te tengo en esto ya. Te he dejado calvísimo. Por fin encuentro a mi Doraemon. voy a cambiar la zona de la cámara para que se vea bien yo lo mismo puedo hacer yo si caes casi se cae espera que cabra vale pues también hemos preparado ya esto luego os lo enseñaremos todo bien mal hola no me jodas no me jodas y tiros lo que hagamos con silicona lo voy a enseñar que estaba osea empujado las cosas así para ponerlo todo bien y claro no he sabido que eso estaba tan al borde no lo había visto y y se ha caído miran esta roto a ver si bueno vamos a seguir vale aquí no ha pasado nada gente no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!